Música Maddias, una película de género, una película que te encuentras hablando en inglés también contanos como es toda esta movida Bueno, primero un placer, un placer siempre estar haciendo cine a mi me gusta mucho el género, me gusta mucho el drama también soy un actor que no es sentido, no se achica ningún género y después de la llamada de Niconetti y el ofrecimiento de este personaje y la posibilidad de poder hablar inglés ha sido una cosa, me encantó fue todo un viaje, una experiencia hermosa, es la tercer película de género y con esto estoy descubriendo el gran caudal de gente, de fanáticos que hacen género de gente que ama esto, así que imaginate, nada, ser parte es genial y sobre todo hablar en inglés, viste porque es un idioma que yo manejo ya hace mucho tiempo entonces es como una especie de desafío muy grande, otro idioma con un personaje, es un rockero, así que nada, feliz, feliz de estar acá de poder compartirlo, está buenísimo, viste Bien, contanos un poquito acerca de este rockero ¿Cómo llega a Epecuen? Porque Epecuen también es un escenario hermoso Sí, sí, bueno vos sabés que yo no tuve escenas en Epecuen es el único personaje que no tiene escenas en Epecuen entonces me quedé con muchas ganas, pero sí había investigado sobre Epecuen estuve la posibilidad de ir y conocer y es un lugar que pasa muchas cosas ha pasado un hecho natural histórico y lo que se ve y cómo fotografía ese lugar me parece que aporta muchísimo a este tipo de películas y sobre todo a esta, así que es la segunda de los olvidados tengo muchos amigos que hicieron la uno nada, estamos contentos, hay una realidad me quedé con una sensación muy linda haciéndola pero no la vi, así que estoy, ¿vos la viste? Yo ya la vi Ya la viste, bueno No te podés poliar nada No me polié de nada y estoy así con una sensación medio de con qué nos vamos a encontrar pero fue muy lindo filmarla y uno se queda con una sensación que puede ser, que es positiva entonces bueno, ahora vamos a ver qué pasa Y además ver la primera proyección, la que vas a ver con toda esta gente, con todos estos compañeros que también deben estar ansiosos El cine tiene eso, ¿no? Uno hace una película y después al año o a los dos años tiene la posibilidad de reencontrarse y la película toma vida de vuelta porque uno la hace, termina de hacerla, se va y parece que a los tres meses parece que nunca la hiciste y la posibilidad de, después de un año y medio que es un tiempo grande que aparezca y reencontrarse con compañeros que uno no ve hace mucho y ver el material y verse cómo estaba en ese momento está bello, ¿viste? Es como, eso tiene el cine, ¿no? congela el tiempo, así que, nada es feliz de ver a los compañeros todos han hecho un laburo genial estamos contentos Bien, bueno proyectos a futuro, ¿en qué estás? Yo dirigí una película, Car24 que la de la... estoy viajando a Los Ángeles ahora la filmé allá así que estoy viajando para cerrar todo lo que tiene que ver con la distribución porque dirigí, actúe y soy el productor también y estamos en... acabamos de filmar una película con Maggie Bravi y bueno, y un grupete así muy interesante con Taz que dirige que venimos hoy de rodaje estuvimos filmando, la terminamos hoy y preparando una obra de teatro para Uruguay una comedia romántica que da que ver, una cosa completamente diferente pero nada bien, trabajando trabajando de lo que uno ama que es una bendición, viste en un momento en el que no sobra el trabajo en nuestro país poder hacer lo que uno ama es, uno se siente bendecido Bueno, Mati, felicitaciones y esperamos las cosas nuevas que nos vas a traer Dale, muchísimas gracias, dale ¡Gracias! ¡Gracias!